¿Qué tal Alex? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien maldito? No puedo creer esa barba Puta que... Búsqueda de spots que Mike quiere montar acá Si lo hago es porque ¿Qué vas a hacer Mike? Todo esto Como el rey grande Como el rey grande Música 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 Ciento backwards Música ¡Perdítenme! Yo tengo un problemajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súme, fíjole! ¡Súme, fíjole! ¡Míralo, fíjole! ¿Qué te dijo? ¡Míralo! Gracias. ¿Ya, viejo? Si se pudiera, yo los dejo hacer todo lo que ustedes quieren. Lo que pasa es que para acá por la municipalidad. Vamos aquí... Despersonas. Disculpe, hermanito. ¿Ya? A seguir la diversión. Hemos encontrado un murito No estoy encontrado Como lo haces Vamos Bueno, G, si ustedes saben que mi encanta jugar con Mike quien lo hace primero, así que vamos a hacer esto Estamos haciendo pasar de andar con Mike ¡Qué huevo está el tiempo! ¡Hallin' for nobody else but you! Ya, ya se que vamos a hacer, pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, no puedes hacerlo! ¿Pues eso me llama? ¿Sobe Montse? Bueno, la presunción no lleva a nada aquí. Pero sobata ese la cara, se ha ido de cara, güey. Salió perfecto, pero no se notó ¿Puedes cargarlo? Bueno, Maygis, ahora sí ya los dos ya lo hemos hecho Pero yo gané Ah, mentira Ya bueno, la cosa es que nos vamos a otro spot Next spot ¿Hace cuánto tiempo ya los conocen? 6 años Bueno, sacó la entrevista No hay nada, quiero que vean lo que va a hacer Marcelo Vas a refrescar esa tonelita Primer intento, quita Quita rinchado Siguiente ¡Vamos! 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 Creo que ya murió la batería ¡Vámonos! Un saludo para todos los que están viendo este video y para todos los que lo likean para los que dislikean no me importa la cosa es que no confundan mis palabras cuando les digo cuiden su imagen con prohibirles algo yo no les prohíbo nada para mí, disfruten la vida como ustedes quieran pero eso sí, si ya están metidos en el deporte y están auspiciados por ciertas marcas mantengan su imagen limpia para que puedan seguir creciendo es lo único que les puedo decir ayudemos a que el skate crezca esa es la única forma si no... ya bueno, eso fue todo lo que quería decir si es que les quedó dudas sobre el video que hice y nada, muchas gracias a todos los que ven el video y likean otra vez nos estamos viendo mañana más Skateboarding como siempre ¡Chao, my niggas! Acabó la sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sigamos todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal!